familia saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente por fin por fin ya le tocó el turno a la aplicación descentralizada financiera ave ave es una magnífica aplicación para nosotros utilizar y generar ingresos pasivos miente esta aplicación nos permite hacer staking préstamos utilizando distintas cripto monedas como colateral y de esa manera podemos generar ingresos pasivos mi gente este vídeo comienza ahora el protocolo de la cripto moneda ambos poseen el mismo nombre ave ave es un protocolo descentralizado de mercado de liquidez sin custodia donde los usuarios pueden participar como depositantes o prestatarios los depositantes proporcionan liquidez al mercado para obtener un ingreso pasivo mientras que los prestatarios pueden pedir prestado de una manera sobre colaterizadas perpetuamente o subcolaterizadas liquidez de un bloque mientras tanto ave la cripto moneda se utiliza para votar y decidir sobre el resultado de las propuestas de mejora de ave ave la cripto moneda se puede apostar dentro del modelo de seguridad del protocolo para proporcionar seguridad al protocolo con participantes capaces de ganar recompensas y tarifas de participación del protocolo vamos a observar esto que está aquí esto significa la liquidación de dinero que está sumado entre el staking y los préstamos los préstamos que se pueden hacer en este protocolo y es de 25 billones de dólares pongamos atención de este número porque luego vamos a unas calculaciones para definir si este protocolo está bajo precio les quiero mostrar algo que yo sé que van a aprender muchos de ustedes ave tiene básicamente cinco mercados ave b1 ave b2 el amm market y ave utilizando el puente de polygon y ave utilizando el puente de avalanche según leí viene otro otro mercado que se va a llamar ave b3 o van a hacer en vez de 55 distintos seis mercados distintos van a ser perdonen este este protocolo en mi opinión está bajo precio pero los números son los que hablan y no mienten mi gente vamos a hacer varias calculaciones para que ustedes vean a lo que me refiero vamos a darle duro a los números ok familia esta es mi teoría de análisis y forma de invertir tenemos que darle el respeto que se merecen a todos esos protocolos que se encuentran en las primeras 100 posiciones ave se encuentra en la prestigiosa posición número 51 como podemos ver aquí tiene un precio actual de 240 dólares con 55 centavos ok no es el precio es el valor que tiene el protocolo mi gente se ve un poco caro pero este protocolo está por debajo del precio mi gente tienen que tienen que ver esto para que puedan entender a lo que me refiero y yo les hice una calculadora nueva en microsoft excel que tiene que ver el vídeo completamente mi gente miren esto aquí está varias métricas que podemos utilizar para poder entender a simple vista sin tener que hacer ningún tipo de calculación pero miren esto esto está interesante el market cap de este protocolo actualmente es de 3.2 billones de dólares el volumen en el periodo de 24 horas es de 343 millones de dólares el valor total diluido de esta cripto moneda es de 3.8 billones de dólares para esas personas que no saben de dónde salen estos estos números es bien sencillo es simplemente cuando es fully diluted lo que quiere decir es que es completamente diluido el valor que se utilizan las monedas máximas el suministro total máximo de monedas que es simplemente de 16 millones de monedas mi gente esto está buenísimo 16 millones de monedas multiplicado por el precio actual que es de 240 dólares con 55 centavos equivale a 3.8 billones de dólares si multiplicamos las monedas de circulación que son de 13.4 millones de monedas por el precio actual de 240 dólares con 55 centavos entonces nos da el market cap de 3.2 billones de dólares ok hasta ahí vamos bien todo bien ok miren esto esto que está aquí es el valor total que está bloqueado que supuestamente es de 13.1 billones de dólares según este website pero este número no ha sido actualizado por eso le mencioné en el website de ave dice que el el valor total que está bloqueado es de 25 billones de dólares y por esa razón ellos tienen aquí este 0.29 diluido completamente en la valorización de verdad y aquí dice 0.24 esto tenemos que verlo como centavos esto significa 29 centavos y esto significa 24 centavos de dónde sale esta matemática es bien sencillo miren esto mi gente ok aquí está y lo que vamos a hacer es este valor de 29 centavos viene de esta cantidad cuando hacemos esta división bien sencilla mi gente 38 39 7 27 6 16 que es la el valor total diluido de esta cristo moneda la si lo dividimos por el valor total que está bloqueado la que aparentemente en este website dice que es de 13 billones miren esto 13 1 7 3 9 5 8 3 3 9 9 y de ahí sale el 29 como vemos aquí ok este 24 simplemente lo que significa es lo mismo el market cap dividido por el valor total que está bloqueado por esta información no está actualizada que si hacemos esa matemática fuera en 24 0.24 que esto significa centavos que quiere decir eso por le estoy mencionando la palabra centavos porque esto quiere decir que si usted invierte ahora en esta cristo moneda usted está pagando solamente 24 centavos por cada dólar que está siendo bloqueado por medio de staking y préstamos que está buenísimo caro sería si esto fuera por encima del dólar si hacemos esa calculación que hicimos ahora y fuera por encima del dólar un dólar con cinco centavos un dólar con 10 centavos equivale que este protocolo está sobre precio ok les quise mencionar esto pero el número el número que es el verdadero vamos a hacer la matemática ahora miren esto que es sencillo ok eso vamos a utilizar el full el fuel y diluted valuation verdad miren esto que sería de 38 39 7 27 6 16 dividido por los 25 billones de dólares que ellos tienen del valor total que está bloqueado ok mírenlo aquí 25 billones y sería entonces de 15 centavos en vez de 29 centavos mi gente por esa razón es que yo digo que este protocolo está bajo precio mi gente quiero mencionar también como le mencioné ya de que esta cripto moneda solamente cuenta con 16 millones de monedas esto es un número muy atractivo mi gente yo me conformo con una sola cripto moneda tenerla bien tranquilo y hacer el holding y ya 16 millones de monedas ok mi gente vamos a darle duro a los números que yo sé que esa es la parte que más a ustedes les gusta igualmente a mí vamos a darle duro a los números ok mi gente quiero comenzar explicando lo que es esta área y esta área es bien sencillo posibles market cap simplemente yo estoy aumentando el market cap actual que va a aumentar el 100% y se auto genera ese posible market cap aquí se aumenta el 200% se va a calcular aquí se aumenta el 300% se calcula aquí usted se va a dar de cuenta rápidamente que yo ponga el precio actual de ave que es de 240 dólares con 55 centavos y basado en este posible market cap se auto genera el precio que se auto genera y se auto genera aquí el precio así sencillamente esta área de aquí es que yo voy a elevar el market cap de ave a 50 millones de dólares porque simplemente por esto el market cap actual de jp morgan chase es de 466 puntos 60 millones de dólares y no nos ofrecen nada mi gente al contrario esta gente nos roba el dinero por eso es que yo estoy tan optimista en todos los protocolos que son de fai mi gente por esa razón yo estoy invirtiendo también grandemente en todo protocolo que sea de difa y mi gente los bancos van a desaparecer de un futuro cercano porque estos son unas personas que son unos ladrones mi gente ok dicho eso vamos a poner el precio actual de ave que es de 240 dólares con 55 centavos y boom se auto genera quiero mencionar rápidamente antes de que se me olvide las monedas que usted debe de poseer como mínimo serían dos monedas mi gente dos moneditas nada más y se va al se va a dar de cuenta a qué me refiero y por la razón que usted debería de poseer dos moneditas de ave como mínimo mi gente ok sabemos de que solamente van a existir 16 millones de monedas porque ese es el suministro máximo total de monedas de ave y en circulación actualmente hay 13.4 millones de monedas ok y qué sucede si el market cap de ave aumentó un 100% de la de la actual que es de 3.2 billones sería entonces 6.4 billones de dólares que eso equivale que el precio sería de 481 dólares y así sucesivamente ponga el vídeo en pausa para que usted vea y pueda analizar estos posibles precios futuro miente yo estoy yo estoy seguro mi gente de que ave puede alcanzar un precio futuro de 1202 dólares mi gente este protocolo está bajo precio mi gente si lo está ok y como les mencioné como mínimo usted debería de poseer dos monedas como mínimo por la misma razón que les acabo de explicar solamente hay 16 millones de monedas como suministro máximo mi gente eso es algo muy muy hermoso mi gente el ver que protocolos que tengan un suministro máximo de monedas tan bajo ok eso si usted invierte 500 dólares te va a poder adquirir 2.08 monedas verdad y si alcanza un precio futuro posible de 1202 dólares la ganancia sería de casi 2.000 dólares usted multiplicó su inversión inicial por cuatro veces ganancia más inversión sería de 2.500 dólares básicamente aquí si son mil dólares la ganancia sería de 4.000 dólares ganancia más inversión sería de 5.000 dólares si usted invierte 5.000 dólares la ganancia va a ser de 20.000 dólares ganancia más inversión sería de 25.000 dólares mi gente el ganar un porcentaje de 400 por ciento no es muy fácilmente en el mundo cotidiano de las inversiones mientras todo un porcentaje bellísimo mi gente ok miren lo que sucede si ave alcanza un market cap de 50 billones de dólares que para mí entender y mi análisis es un market cap bien conservador ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 miren lo que sucede boom equivale que el precio futuro de ave puede ser de 3 mil 708 dólares mi gente y si ponemos eso aquí se auto va a calcular todas las ganancias en porcentaje en dinero todo mírenlo aquí me gente miren qué belleza si usted invierte 500 dólares la ganancia sería de 7.207 dólares ganancia más inversión sería de 7 mil 707 dólares que eso quiere decir que este multiplicó su inversión inicial por 14 41 veces mi gente esto está buenísimo se invierte mil dólares la ganancia el dólares sería de 14 mil 415 dólares ganancia más inversión 15 mil 415 dólares 5 mil dólares mi gente sería entonces ganancia en dólares sería de 72 mil 73 dólares ganancia más inversión 77 mil 73 dólares mi gente como mínimo usted debe de poseer dos monedas de ave porque vuelvo y les repito están este protocolo solamente cuenta como con un suministro máximo de 16 millones de monedas mi gente mi gente déjeme saber su opinión el aire de los comentarios las voy a leer todita la voy a contestar tan pronto se me haga posible porque tengo cientos de comentarios y soy yo solamente leyendo analizando en sus puntos de vista y me encanta leer porque yo aprendo de ustedes también y también tomo sugerencias para hacer próximos análisis mi gente déjeme saber también que otro protocolo usted desea que yo haga un análisis mi gente los quiero mucho nos vemos el próximo vídeo bendiciones éxitos y ¡Peace! ¡Peace!